Dime la verdad ¿Acaso en otra vida nos llevábamos mal? Cuando hace que me quieras no lo quiero igual Empiezo a pensar que tu barco dispara al azar Estoy cansada de que tu flecha me condena A querer a quien no me quiere Solo veo verdad entre infieles Que se quieren aún besando a otros fieles Mientras tanto el corazón se me muere Mas si vos siguen que nada me lo llene Desde el lunes esperando que sea viernes Y a ver si cruzo a copia por su parecer dispara borracho El amor va pa'l tacho Si a todo lo intenté me enamoró y me deshilacho Sentir por alguien de la lista yo lo tacho Mejor entera y sola que querer a cacho Cuando rompes un corazón Nunca vas y pides perdón Yeah, dame tu flecha y arco que yo lo voy a hacer mejor Ya despídanlo por favor Su trabajo no es el amor La que te tiene ahora en el blanco soy yo Cupida ando perdida Cupida ando perdida, siempre una nueva herida No sé si sanas el de los demás Pero mi corazón no tiene siete vidas Quizás que tú te olvidas Si antes yo no era tan fría Cupida Estoy cansada de que tu flecha me condena A querer a quien no me quiere Solo veo verdad entre infieles Que se quiere no besando a otras pieles Y entre tanto el corazón se me mueve Masigo sin que nada me lo llene Desde el lunes esperando que sea viernes Para ver si cruzo a cupida Estoy cansada de que tu flecha me condena A querer a quien no me quiere Solo veo verdad entre infieles Que se quiere no besando a otras pieles Y entre tanto el corazón se me mueve Y entre tanto el corazón se me mueve Y yo sí que me estoy produciendo Solo espero aunque sea viernes Y yo soy cupida Cupida y hasta aquí Guilherme Y yo soy cupida arna Gracias.